Hola, bienvenidos a mi espectáculo. En el episodio de Hoy los Yarere por la historia profunda y la cultura rica de un país centroamericano llamado Bolivia. Bolivia ganó su independencia en 1895 y realmente fue nombrada por su libertador Simon Bolivar. Después de esto, Bolivia fue conocida por sus reglas de gobierno, pero esto no ha parado a la gente de seguir su cultura. La población es estimada alrededor de las 11 millones de personas, incluso ameriindians, mestizos, europeos, astácicos y africanos. La lengua principal dicha es el español, aunque hay otras lenguas madrenas que son dichas. Bolivia también es conocida por tener dos capitales, que son la paz y el sucre. Bolivia es también un lagar muy naturalmente hermoso, ya que esta se queda de las montanas de Andes. Usted consigue una vista muy hermosa de ellos. Esto también tiene muchos otros sitios naturales como primaveras naturales. No solo es naturalmente hermoso, pero esto tiene mucha arquitectura interesante y estatuas. Es conocida para tener una de las estatuas más grandes de Jesús en el mundo llamado el Cristo de la Concordia. Bolivia también tiene el alimento realmente bueno. Por ejemplo, el sartenes es un alimento boliviano que parece a una empenada, pero joneado y lleno de muchas verduras y carnes. Pudimos ver que Bolivia es un lugar hermoso usted debe tratar de visitar para experimentar estas mismas cosas usted mismo. Muchas gracias por mirar este episodio. Hasta la vista a todos. Hasta la próxima semana.